Durante horas de esta mañana se reunieron integrantes del municipio de San Javier en conjunto con nueve integrantes del club automovilístico Street Racing Team, quienes viajaron durante 14 horas para entregar ayuda a los damnificados. La idea es proporcionar ropa, artículos de aseo, colchones y lo que sea necesario para que los afectados puedan satisfacer sus necesidades básicas. Nosotros venimos de los muermos con el propósito de venir a ayudar, de colaborar. Cuando nosotros nos propusieron esta linda campaña no dudamos en decir que sí, que queríamos ayudar porque estamos seguros que el día de mañana si nos tocara a nosotros ustedes estarían también ayudándonos. Este equipo de trabajo permanecerá en la zona por el periodo de tiempo que sea necesario, ya que para ellos es importante contribuir con ayuda para aquellas personas que lo perdieron todo. En este momento vamos a ir a un lugar determinado y vamos a repartir mercadería, juguetes, colchones, todo lo que se pueda necesitar, agua también. ¿Y por cuánto tiempo ustedes van a estar aquí en la región? Los días que sean necesarios. El municipio por su parte agradece la solidaridad de los jóvenes, quienes han mostrado gran interés en ayudar durante este periodo, el cual ha sido complicado para las cientos de familias que lo perdieron todo durante el siniestro. Yo creo que eso es lo importante, la solidaridad con los pueblos más pequeños. La verdad que ellos vienen, han viajado 14 horas de muy lejos para venir a darnos la ayuda a la comunidad nuestra, porque como ustedes saben ya Santa Olga y todos esos sectores ya están bien atendidos por la emergencia, sin embargo nosotros todavía tenemos algunos puntos donde la gente necesita mucho. La hazaña de este equipo de trabajo y de todas las personas que están colaborando queda bien ansiado que Chile es un país solidario al momento de sufrir alguna catástrofe que afecte directamente a las personas y la naturaleza. No obstante, es necesario seguir colaborando para que todas las familias afectadas vuelvan a recuperar lo que fue su hogar y sus vidas.